Una llamada anónima y la rápida intervención policial tuvo como resultado que los oficiales de la Fuerza Pública precisamente detectaran y destruyeran 1.680 matas de marihuana. Esto se dio en San Josecito de Uvita, en el distrito Bahía Ballena del Cantón de Osa, en la provincia de Punta Arenas, en la zona sur del país, lugar al que llegaron los oficiales de la Fuerza Pública destacados en el sector. Fue en una finca localizada en un sector montañoso que los policías incursionaron y llegaron hasta una plantación de marihuana, la cual contaba con 880 plantas de marihuana en tierra y 800 más que estaban en bandejas. Según reportó la Fuerza Pública, los oficiales actuantes indicaron que las 1.680 matas de marihuana son de diferentes tamaños, los cuales van desde los 20 centímetros hasta un metro de altura aproximadamente. Con ese trabajo policial y gracias a la denuncia ciudadana, se consigue destruir dichas plantas de marihuana y con ello evitar que esta droga llegue a las diferentes comunidades costarricenses.